Yo me quedaré a esperar, Ahmed. Descansen. Yo te haré compañía, abuelo. No es necesario, hijo. Que descanses, abuelo. Tú también. Hasta mañana. ¿Abuelo? ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? No sé de qué estás hablando, hija. Que papá se fue de la casa con otra mujer. Hija, tranquilízate un poco. Mamá está llorando. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo es posible que papá haga esto? No puedo creerlo, abuelo. Nunca esperé que papá hiciera algo así. Él regresará a casa, ¿verdad, abuelo? No dejo de pensar en mis papás. Justo cuando todo mejoraba. No puedo creer que sea verdad.